¡Suscríbete al canal! La transgénero Abigail Pereira enciende la pantalla con duras declaraciones en contra de Lupita Jones. Además, se arma tremendo zafarrancho en pleno evento al que asistía Marjorie Sosa. Lo verán hoy en Suelta la Sopa. Para que se mueran de la envidia. Judy me va a regalar sus aretes. Sus aretes. ¡Ay, tan bonita! Mira, la tía de Maluma me regaló unos arcillos. Lo lamento por ustedes. Cochina envidia. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días por la mañana! ¡Dios mío! ¿Hoy qué día es? ¡Es viernes! ¡Buenas maneras! Estamos aquí. O sea, yo no sé por qué la gente maneja de una manera tan...